hola qué tal amigos cómo están soy su amigo antonio bienvenidos nuevamente a mi canal numismática corazón de plata y pues en este vídeo vamos a platicar acerca de una moneda de un dólar susan b anthony del año de 1999 una moneda americana la cual se vendió por la cantidad de 12 mil 650 dólares pero antes de seguir platicando acerca de esta moneda y el por qué alcanzó este precio en una subasta me gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho y que vayan y participen en el sorteo de los 40 mil suscriptores el cual vamos a llevar a cabo una vez llegando a los 40 mil donde vamos a regalar tres bonitos premios el primero es esta onza de plata de canadá del año 2016 en terminado mate brillo el segundo premio es una moneda de una onza de plata inglesa también una britania del año 2018 graduada por ngc en una condición ms 69 y el tercer premio es una moneda de una onza de plata también de eeuu una american silver eagle graduada por pcgs en la condición ms 70 lo único que tienen que hacer es ir al vídeo que les voy a dejar en la descripción de este vídeo ya van a estar todas las indicaciones de cómo participar recuerden que solamente las personas que comenten en ese vídeo para van a poder participar en el sorteo lo que hemos pues les decía esta moneda del año de 1999 una susan b anthony como se les conoce se vendió por la cantidad de 12 mil 650 dólares en una subasta en la casa de subastas heritage actions en el año 2005 antes de seguir platicando acerca de esta moneda vamos a darles un poco de información acerca de ellas estas monedas tienen un peso de 8.10 gramos una composición de cobre y níquel tienen un canto estriado y un diámetro de 26.5 milímetros su diseñador fue frank casparro esta moneda que se vendió en la cantidad de 12 mil 650 dólares es un error ya que esta moneda fue acuñada en una plancheta de un dólar nativo americano saca de agua del año 2000 posiblemente esta moneda estaban apenas haciendo las planchetas para las siguientes monedas del año 2000 las nativo americana y posiblemente la casa de moneda de eeuu estaba haciendo algunas pruebas en estas planchetas a lo mejor todavía no tenían los dados con los diseños del dólar nativo americano y decidieron hacer una prueba con los diseños del su servía anthony dólar en las planchetas del dólar americano y así es como surgió esta moneda las monedas nativo americanas del saca huevo a dólar tienen un peso de 8.7 gramos una composición cobre zinc manganeso y níquel y un diámetro de 26.5 milímetros es por eso que esta moneda tiene un tono color dorado como tipo oro así es que esta moneda fue un error por eso se vendió por la cantidad de 1.650 dólares en enero del año 2005 estas monedas susan b anthony se acuñaron en los años 1979 1980 1981 y por último en el año de 1999 en el año 2000 la casa de moneda de eeuu decidió empezar a acuñar los dólares nativo americanos los saca huevo con una composición de cobre níquel manganeso y zinc es por eso el color dorado que tiene esta moneda de un dólar americano y así es que si ustedes tienen una colección de sus andy b anthony monedas de un dólar pues lo aconsejable sería que las miraran las observarán y si alguna tiene un color dorado es posible que ustedes tengan un error también como el que se vendió ese año por la cantidad de 12 mil 650 dólares esta moneda fue graduada por pcg es en la condición ms 66 así es que ya lo saben amigos para que estén atentos en sus cacerías de monedas si algún día ven una moneda susan b anthony de un dólar de un color dorado es muy posible que ustedes tengan un muy buen dinero en sus manos lo aconsejable sería que les mandaran graduar para que se verifique su autenticidad ok amigos bueno pues eso es todo por esta vez amigos se despide su amigo antonio su canal numismática corazón de plata y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima amigos cuídense mucho